La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. El futuro de la economía nacional y la buena salud de la economía nacional en muy buena medida dependen de la suerte del sector petrolero. Llegó a representar el 23% de los ingresos fiscales de la nación. Conocemos todos lo que ha ocurrido en los últimos meses, una desplomada dramática en los precios que de rondar por los 100 se bajó hasta 27 dólares el barril, lo que representa una pérdida cercana al 75% del valor del petróleo. Luego, en las últimas semanas, en los últimos meses, ha habido un repunte, anda por el orden de los 45, 46. ¿Qué le espera Colombia en este frente? ¿Cómo estamos? Más allá de los temas de precio, ¿cómo está la industria en Colombia? ¿Cuáles son sus desafíos, sus preocupaciones, sus oportunidades? Y es un tema que a todos nos compete precisamente por el impacto que tiene en el conjunto del país y en el conjunto de las finanzas nacionales. Aquí está en muy buena medida la plata que se utilizaba en la educación, en la salud, en las regiones. Bienvenido, doctor Francisco Llorea, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Bienvenido. Juan, es un gusto estar aquí, como siempre, contigo y además con tan importante audiencia. Doctor Llorea, después de ese porrazo internacional de los precios, que para Colombia fue un cimbronazo violento, ¿qué ha sucedido? ¿Vemos efectivamente que hay alguna recuperación? Juan, existe un leve repunte en los precios internacionales, eso es cierto. No es claro qué vaya a ocurrir en el mediano plazo con los mismos, seguramente algo de volatilidad, pero lo cierto es que esos son unos precios que son bajos para Colombia. ¿Por el costo de producción en Colombia? Así es. ¿Qué ocurre? La industria petrolera ha cambiado a través de unas décadas. Hasta hace unas décadas, lo que la mayoría de los países producían era lo que se conoce como crudos livianos, que básicamente eran fáciles de sacar y de comercializar. Eso ha cambiado. Hoy una porción significativa del crudo que se produce en el mundo, y ocurre similar con gas, pues demanda unas inversiones mayores, tecnología adicional. Es el caso, por ejemplo, de todo el crudo que se saca a costa afuera, en aguas profundas, ultra profundas. Es el caso para Colombia de lo que conocemos como crudos pesados, que es muy viscoso. Entonces, por eso los precios de antes no son necesariamente buenos para la circunstancia actual, y Colombia es muy costoso producir. No solo es costoso sacar el crudo, sino el transporte, llevar el crudo a puerto es costosísimo. Entonces, eso nos hace perder competitividad frente a otros países. La precariedad de transporte en oleoductos y porque toca por tierra con unos fletes costosísimos. Es una combinación de tractomula, más unos descargues costosos, más varios sistemas de oleoductos, que termina significando que más o menos en promedio, cuando los costos de producción entre Colombia son entre 20 y 30 dólares el barril, pues la mitad son costos de transporte. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Entonces, eso nos hace básicamente no ser tan competitivos. Y cuando ya llegamos con el barril a puerto, pues entonces ya es un barril muy costoso. Dicen los expertos, doctor Lloreda, que hay un factor preocupante a efectos de establecer nuevos proyectos, que es el factor precio. Pero que en el caso particular de Colombia hay otros elementos que se ciernen sobre la industria como amenazas, como peligros, y uno de ellos, muy crítico, y le quiero preguntar sobre eso, es la falta de estabilidad en las reglas de juego. Un poco la sensación de que cambian las reglas de juego, cambian las normas, cambian las condiciones en las que se desarrolla la industria. Eso es así. Y si es así, ¿qué tan grave es para la industria petrolera? Son varios los factores que inciden en la competitividad de esta industria y de Colombia comparado con otros países de la región, pero también del mundo entero, que es nuestra competencia. Uno, sin duda alguna, pues son el costo de operar y al que hacíamos referencia ahora. Pero lo segundo tiene que ver también con los términos de carácter fiscal, el régimen fiscal tributario. Esta es una industria, y seguramente muchos colombianos no lo saben, donde de cada dólar que le ingresa, 70 centavos de dólar, el 70% automáticamente va para el Estado. Lo que el Estado toma. Lo que el Estado toma. Lo que dice en el state take. Exactamente. En inglés, lo que el Estado toma. Es 70%. 70%. 70%, es decir, esta es la industria más grávida que existe, y eso se va básicamente en impuestos, en lo que se conocen como derechos contractuales, y también las regalías. Entonces, cuando vemos que en el caso de otros países de América Latina, esa porción que toma el Estado está entre 40%, 60%, entonces perdemos competitividad. Ese es un factor que es el que ha explicado que el año pasado el 40% de las empresas que están en Colombia desplazaron inversión a otros países. Inversión que inicialmente tenían previsto hacer aquí en Colombia, en exploración, en pozos de desarrollo, se desplazó hacia otros países, porque el 40% no es de las empresas. Es decir, 4 de cada 10 empresas que estaban en Colombia se fueron hacia otros países. No se van las empresas, pero la inversión que ya tenían asignada para hacer exploración o pozos de desarrollo para mantener la producción, pues básicamente se desplazó a otros países. Y uno les pregunta por qué lo hicieron. Son varios factores, pero el que más pesa es el régimen fiscal. Entonces, son varios factores. Está ese otro que básicamente tiene que ver con costos asociados a la llamada conflictividad social, los bloqueos, atentados a infraestructura. Y por otro lado, digamos, demoras, trámites de materia de licenciamiento, que si bien deben ser profundamente rigurosos, o tardan mucho, o si no, pues, infortunadamente, se pierde la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica, y termina, como lo vimos hace una semana, revocándose licencias, cuando en opinión nuestra no había razón para hacerlo. Vamos por partes en relación con todo este capítulo, que es muy inquietante. Usted menciona el tema de seguridad, la voladura de oleoductos. Vimos lo que ocurrió en Arauca, por ejemplo. ¿Eso se ha recrudecido, doctor Lloreda? El año pasado, una mejoría, en la medida en que se redujeron sustancialmente los atentados a la infraestructura, que esa fue una buena noticia el año pasado, principalmente por la labor proactiva y las fuerzas militares, pero también un poco por la decisión de las FARC del cese unilateral. Este año, entonces, es el ELN el que está apelando a los atentados a la infraestructura, nuevamente, creyendo que de esa manera, pues básicamente envíe unos mensajes. O sea, el año pasado bajó y este año ha vuelto a subir por acción del ELN. Así es. Eso en materia de seguridad de atentados. De seguridad física de atentados. Conflictividad social. Yo digo que es una mal llamada conflictividad social, porque uno entiende que las comunidades deben ser bien informadas, que los proyectos deben ser socializados, que van a buscarse la manera en la cual las empresas, sin reemplazar al Estado, adelanten proyectos de responsabilidad social empresarial. Pero, infortunadamente, una parte de esa conflictividad social que se llama no es más básicamente que bloqueos, chantajes, mecanismos de extorsión, bien al gobierno paralizando la industria o directamente a las empresas. En el año 2014 tuvimos más o menos 450 bloqueos, lo cual es una barbaridad. Y el año pasado tuvimos 473 bloqueos. Hubo un incremento en los bloqueos. Y esto, pues... ¿Y el bloqueo paraliza? Paraliza, además, es muy fácil. A través de una cuerda se sientan tres personas. Dice, si usted no contrata con mi tío esta volqueta, esto, aquello. Y la industria está muy sola. Si estamos hablando, doctor Llorea, de 470 bloqueos, estamos hablando de más de uno diario en promedio. Sí, claro. O sea, aquí hay un bloqueo al día. Sin duda alguna. Y hay días de más de un bloqueo. Parte de mi labor en la asociación es tener conocimiento de bloqueos, es buscar al Ministerio del Interior, es casi suplicar que en un momento u otro entre el ESMAD para que se haga respetar la ley. ¿Qué le ocurre a esta industria? Es, en Colombia nos hemos, de pronto, velamos mucho por los derechos de las personas, lo cual tiene todo el sentido, pero también nos olvidamos de cuáles son, también cuáles son los, digamos, los de las empresas. Y las empresas, pues, lo que han pedido de tiempo atrás es, yo quiero operar, yo quiero trabajar, quiero las condiciones para poderlo hacer. Entonces, esa conflictividad social mal llamada, infortunadamente, se ha convertido en un dolor de cabeza. Usted es un hombre que conoce muy bien el funcionamiento del Estado, ha sido consejero presidencial, alto consejero presidencial, ministro de Estado. Le siento como un dejo de nostalgia en algo que me acaba de decir. ¿Se sienten solos en el sector petrolero? El sector petrolero está prácticamente solo en los territorios donde opera. Esa es la realidad. La presencia del Estado es muy precaria en estas regiones y eso, pues, termina significando que, ante algunos alcaldes, ante las comunidades, pues, básicamente, la puerta a la cual tocar son las empresas petroleras. Ahí, sin duda alguna, hay una reflexión muy de fondo y es necesario que en estas regiones, pues, que tengamos más Estado, porque hay una presencia muy precaria del Estado. Esa es la realidad. ¿Qué sigue para el sector petrolero en Colombia? ¿Cuánto aguantamos a este ritmo para garantizar nuestra suficiencia petrolera? ¿Cómo se maneja la relación petróleo-medioambiente? Ya regresamos con Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, después de estos mensajes. Regresamos con el exministro Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. He visto informaciones, doctor Llorea, que a mí me preocupan. Es sobre la suficiencia petrolera. ¿Cuánto tiempo aguanta Colombia con el petróleo que tiene? ¿Será que nos podemos convertir en importadores de petróleo si no hay nueva exploración y nuevos hallazgos? Había entendido que después de haber estado como en 10 años de suficiencia petrolera, se había bajado a 7 y que eso ha bajado y estamos rondando por los 5 años y medio en la suficiencia petrolera. ¿Eso es verdad? Está bien informado, Juan. Infortunadamente, la autosuficiencia petrolera del país está en riesgo. Esa es la realidad. O sea, ¿nosotros podemos terminar importando petróleo? A la un poco las alarmas. Por eso las alarmas que hemos encendido de hace unos años. Hoy día la actividad exploratoria está prácticamente paralizada. Nosotros pasamos en el año 2014 de perforar 113 pozos. El año pasado 25 y este año creo que no contamos tres pozos exploratorios perforados. ¿Cómo? ¿Ese es el ritmo? Así es, Juan. ¿De 113 pozos explorados se bajó a 25 y ahora no van tres? Así es. O sea, si no hay exploración no hay petróleo. No, porque uno no puede aspirar a ganarse de la lotería si no compra el billete de la lotería. La actividad sísmica en tierra está prácticamente paralizada. Los pozos de desarrollo que es para reemplazar los barriles que se van perdiendo porque los campos tienen un declive natural en la producción, también están cayendo significativamente. La inversión extranjera ha caído. Y una prueba, Juan, es en el último año Colombia ha perdido 100 mil barriles. Hemos dejado producir 100 mil barriles. Es decir, ha caído un 10. Estuvimos cerca de un millón de barriles por encima de un millón 337 mil barriles en un momento dado. Correcto. El año pasado cerramos en promedio de un millón 5 mil. Ahorita estamos en 918 mil. Es decir... Se ha perdido casi el 10%. El 10%. Es decir, hemos perdido el 10% de la producción. Y eso es porque hubo pozos que declinaron y no se han reemplazado con producción nueva. Claro. Eso en parte ocurre porque también no tenemos nuevos pozos de desarrollo para reemplazar aquellos porque hay campos cerrados, porque con los precios actuales simplemente no son rentables y porque no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo para poder reemplazar, incorporar más barriles a las reservas de petróleo. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo para incorporar más barriles a las reservas de petróleo? Tomo sus propias palabras. En estos años hemos debido impulsar la actividad exploratoria con mucha audacia, con mucha determinación, porque Colombia no es un país con una gran prospectividad. Es decir, nosotros no somos de Arabia Saudita, no tenemos las reservas de Venezuela, no tenemos las reservas probadas que tiene México. Entonces, ha sido y es fundamental impulsar la actividad exploratoria. Es fundamental también, básicamente, facilitar que las empresas puedan funcionar. Porque hoy día lo que ha ocurrido, Juan, es que en una situación tan precaria a nivel de exploración, a nivel de producción, que ha caído el 10% de la producción, pues vemos que las empresas operen en Colombia, entonces se ha vuelto muy complicado. ¿Cómo se fomenta la actividad exploratoria? De distintas maneras. Hablábamos básicamente de varios factores de competitividad. El régimen fiscal es fundamental. De ahí, por eso en su momento propusimos unos incentivos inmediatos a la actividad exploratoria. Aspiramos a revisar con el gobierno en el marco de la reforma estructural, no sólo un régimen fiscal que sea competitivo, sino ver de qué manera logramos impulsar esta actividad porque está paralizada la exploratoria. Lo segundo tiene que ver básicamente con lo que hablamos de seguridad jurídica. Que la empresa sepa que cuando dice un procedimiento le dicen no es no, le dicen sí es sí, pero que el gobierno no se echa para atrás, como ocurrió básicamente con la ANLA, en el caso de una licencia, sin ningún sustento jurídico ni técnico. Lo tercero que es muy importante es, es fundamental aplicar la ley en territorio. Infortunadamente lo que está ocurriendo es que vivimos de bloqueo en bloqueo, esa es la realidad. Y por más apoyo del Ministerio del Interior, por más buena voluntad de los funcionarios, pues lo cierto es que los bloqueos continúan. Y lo que se le indica a la industria es que se van a incrementar. Entonces, ese no es un buen escenario. Y repito, hay mucho interés de las empresas en Colombia. Muchas quieren invertir en Colombia, quieren seguir en Colombia, pero las condiciones no son las más favorables. O cambiamos las condiciones, o si no, entonces Colombia tendrá que contentarse con una industria que languidece, empezando por su propia empresa que es Ecopetrol. Muy difícil la situación de Ecopetrol. Además, escándalo tras escándalo, después del lío de reficar, surge ahora una denuncia nueva que ha hecho la senadora Maritza Martínez sobre Bioenergy, un proyecto en los llanos con caña que parece que también tiene unos sobrecostos monumentales. Digamos que la iguana está aporreada. Yo creo que no solo la iguana, todas las empresas están aporreadas. Pero aquí hay un tema muy de fondo, Juan, que tú lo planteaste al principio y es qué le viene a Colombia. Eso depende de lo que queramos los colombianos. Lo cierto es que el mundo continúa demandando energía, ya que el año 2050 la demanda de energía en el internacional se va a duplicar. Nosotros tenemos un potencial de hidrocarburos interesante. Es una decisión nuestra si queremos básicamente dejarlo debajo de tierra o sacarlo y convertirlo en inversión social, en inversión en infraestructura, qué queremos hacer con él, si queremos ser o no autosuficientes en petróleo, si queremos importar. ¿Qué queremos hacer con el gas? Las reservas del gas, la autosuficiencia de gas, pues está, es contada. Es de dos o tres años. ¿Dos o tres años, doctor? Claro, entonces Colombia está preparando. ¿Colombia se puede quedar sin gas? No, se está preparando para importar gas. No es un tema de abastecimiento porque va a haber dónde sacar el gas, pero es un gas que ya buena parte de él no se produce en Colombia, no genera empleos en Colombia, no genera arreglación en Colombia y a qué precio se importa el gas es otro asunto. Yo he visto una discusión que ha habido sobre los precios del gas. Esperen a ver lo que son los precios del gas importado. Entonces, es un tema más de fondo. El tema más de fondo es queremos, y no de manera avergonzante, es queremos apostarle a esta industria, una industria que en los últimos 10 años le dio al país 200 billones de pesos, 200 billones de pesos en impuestos, derechos, contractuales, regalías, que en parte esas inversiones de crecimiento que tuvo el país en la última década fuera hacia esta industria. Entonces, queremos continuar con una industria pojante porque los precios, Juan, suben y bajan. Hay que entender que es una industria de ciclos, se van a ir recuperando. ¿Queremos tener industria petrolera para volver a tener un boom petrolero en Colombia o no? De haber tenido 100 pozos perforados por año a 3, en realidad es la parálisis casi virtual, la parálisis casi real del sector. Quiero sobre eso hablar del efecto del caso de la Macarena y del dilema medio ambiente petróleo. ¿Qué efecto tiene en el sector petrolero el proceso de la Macarena en la industria petrolera? Ya oímos toda la discusión de coyuntura y lo que sucedió en la ANLA, que a la postre terminaron destituyendo o se terminó yendo o renunció. Le costó la cabeza al director de la ANLA y al ministro Gabriel Vallejo. Se fueron los dos en esa colada. ¿Qué efecto produce el episodio de la Macarena? Un efecto muy preocupante, Juan, por tres razones. Lo primero es porque se le vendió al país una imagen mentirosa y engañosa. Y en las redes sociales lo que todos apreciamos era, pues, Caño Cristales, un río bellísimo, hermoso, y se indicaba que en Caño Cristales iba a haber explotación petrolera. Eso era totalmente falso. El bloque donde se tenía previsto adelantar unos pozos de carácter exploratorio. Están a 68 kilómetros de Caño Cristales. Es decir, esa es la distancia que hay entre Bogotá y Napoima, o entre Bogotá y Villavicencio, siendo además cuencas aerográficas distintas. Entonces, lo primero fue eso. Pero lo segundo, Juan, es que esta empresa o cualquier empresa no llega al país a hacer actividades sísmicas, exploración, donde se le antoja. Es el Estado colombiano el que le invita. Y fue el Estado colombiano, el gobierno nacional, la ANH, la que ofertó unos bloques, y esos bloques en particular, hace más de ocho años. Sí. Culpa también de una desconexión interna del Estado, que en el sector de minas ofrecen unas cosas sin consultar con el sector de ambiente. Pero tiene razón. ¿Pero qué ocurre? El Estado ofrece, en ese momento, no había ninguna restricción de ningún tipo, ni legal, ni técnica, ni ambiental. Se surte todo el proceso. Se adelanta la actividad sísmica, básicamente en este bloque, en el año 2009, sin ningún pasivo ambiental. Es decir, ahí, básicamente, sin un pasivo ambiental. Luego, durante cuatro años, nueve meses, se tramita una licencia ambiental. Se otorga la licencia ambiental. Y luego, básicamente, con argumentos que nosotros creemos que hay una falsa motivación total, se echa para atrás. Pero no por razones técnicas, ¿cierto? En ese sentido. O sea, independiente de la discusión sobre si uno desea que, cerca o no, a la Macarena haya industria extractiva. Es otra discusión. Entonces, aquí, básicamente, lo que terminamos es una gran inseguridad de carácter jurídico. ¿Por qué? Y no son empresas de este sector. Esto puede perfectamente hacer metástasis a otros sectores, sectores de infraestructura. En fin, porque en Colombia nosotros no podemos estar básicamente concediendo unas licencias y en unos procedimientos totalmente atípicos echarlas para atrás. Es decir, se presenta un recurso de reposición, cuando en la ANLA usualmente, en el recurso de reposición, toman ocho meses examinarlo, lo examenan un día y se prenden de, a través de ese recurso de reposición, de lo que ahí se argumenta, para revocar una licencia de una manera realmente extraña. Yo, personalmente, creo que es fundamental proteger la Macarena, pero quiero retomar un tema que usted plantea. Que el Estado, cuando dice que sí es sí y cuando dice que no es no, que tengan esa claridad y que tengan la certeza de que la palabra del Estado, una vez la da la entidad competente, que esa palabra cuente. Así es, Juan. Es decir, cuando una empresa presenta una solicitud de licencia ambiental, presenta la solicitud de impacto ambiental, el plan de manera ambiental, no está esperando que le digan que sí o que le digan que no. En muchos casos le dicen que sí, con muchísimas restricciones, ¿cierto? Pero básicamente que fruto de su análisis, entonces la empresa tener claridad sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Este caso de la Macarena, es decir, cuando uno le presenta, repito, la imagen de saño cristales, pues uno queda, es decir, uno ve esa imagen y dicen, esos petroleros se enloquecieron. No, no se enloquecieron. Es que este desarrollo no, digamos, no comprometía caño cristal ni tampoco básicamente los parques naturales que hay en el alrededor. Además, porque, voy a decir una cosa, ahí hay otro bloque asignado de tiempo atrás. En el área hay empresas produciendo desde hace tiempos. Entonces, ahí es donde viene una gran discusión. Una es la ambiental y la otra es una discusión básicamente de seguridad jurídica que es clave para esta industria. Doctor Llorida, en otro de los frentes en los que hay gran preocupación es en las consultas con las comunidades afrodescendientes, con comunidades étnicas. ¿Eso cómo va? ¿Qué está pasando ahí? Es un derecho constitucional que todos compartimos y sin duda alguna, pues tiene todo el sentido de que si hay presencia de comunidades, entonces se adelanta consulta previa. ¿Qué ha ocurrido? Que ya hay varios casos en los cuales al momento de hacerse todo el procedimiento en el marco de la ley no hay comunidades. Pero llegan después las comunidades, entonces buscan que se haga consulta previa y que mientras tanto se paralice la producción. Eso afecta la seguridad jurídica. Hay casos, por ejemplo, de empresas que están socializando los proyectos, invitan a toda la comunidad, pero básicamente y luego de meses de socializar y decir los invitamos tal día, ven que solo entran cinco o seis personas a la socialización. Y luego se descubre que está las Farco, el ELN, con este hermano, viendo a ver quién va a ingresar a la socialización para poderlos aventar ante el grupo guerrillero, porque les siguen prohibiendo entrar a la socialización. Entonces, de esa manera lo que hacen es que bloquean la socialización también. Entonces, terminan truncando el proceso. Entonces, esos son aspectos que son fundamentales. Una muy grave denuncia y tiene que prender todas las alarmas. Deplorablemente se nos ha acabado el tiempo, pero permítame, doctor Lloreda, en mis palabras recoger su reflexión. Colombia tiene que tomar una decisión profunda en relación con la industria petrolera y si no adopta correctivos, aquí no solo no vamos a seguir recibiendo dinero del sector, sino que vamos a tener que pagar por importados. No solo importados, pagar más impuestos, porque lo que esta industria no le aporta al fisco nacional, se lo sacan, no lo sacan del bolsillo de los colombianos. Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Esta entrevista creo que amerita una reflexión serena, integral y prudente. ¿Qué vamos a hacer frente al sector petrolero en Colombia? Gracias, doctor Lloreda, por habernos acompañado. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Aquí estaremos mañana en nuestro horario habitual, a las 10 de la noche en la otra cara de la moneda. Feliz noche para todos. La Universidad Sergio Arboleda presentó La Universidad de 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 la